Lente Regional, noticias y opinión. Justamente dentro de ese propósito macro del señor Registrador Nacional, la expedición, trámite y expedición de la cédula digital como registro civil en línea, etcétera, etcétera. Ventajas de la cédula digital, pues muy de bulto. Uno, su invulnerabilidad, dado el material con que se elabora esta cédula, policarbonato y otros aditamentos de orden tecnológico que están a la vanguardia en Europa. En Europa se están identificando con este mismo sistema y con esta misma tecnología. Así que es imposible la suplantación del titular del documento, situación que se ha venido reduciendo de manera ostensible y vamos a llegar a cero en esa materia, sobre todo en los procesos electorales, donde votaban los muertos. Ya los muertos no van a votar más. Donde había suplantaciones, por ejemplo, en actividades o en ejercicios bancarios o en entidades financieras, eso ya está reducido a cero. Dos, por supuesto que toda la información que está materializada en la cédula digital está muy reguardada, está muy protegida. Recordemos que para esos propósitos se implementa la identificación biométrica de carácter facial. Eso hace que sea imposible que otra persona con similares o iguales características acceda a la información. Esa posibilidad está también reducida a cero. Recordemos la polifuncionalidad de la cédula electrónica o digital. Los ciudadanos colombianos que le aporten y deben viajar a estados integrantes de la Comunidad Andina de Naciones, la CAN, como Bolivia, como Perú, como Ecuador, como países como Chile, Uruguay, Paraguay, Brasil, Argentina, que están en proceso de afiliarse a la Comunidad Andina de Naciones. Entonces, pues en estos estados, en estos territorios, la cédula de ciudadanía reemplaza el pasaporte. El ciudadano colombiano no tendrá necesidad entonces de obtener el pasaporte para visitar esos estados. Así que es muy importante, digamos que eso es un plus muy importante de la cédula digital. Dos, tres, cuatro. Pero recordemos que esta modalidad permite que se porte tanto de manera física, como cualquier otro documento, como la cédula amarilla con hologramas, también lo puede hacer en su teléfono celular, puede descargar su cédula digital en el teléfono celular y la puede portar en este instrumento. Según el registrador delegado, este documento servirá como pasaporte cuando salgamos hacia Suramérica, por ejemplo, donde no nos exigen visa. Además, el documento servirá para votar en las próximas elecciones del año entrante. La cédula electrónica como digital o como la cédula amarilla con hologramas tienen igual vigente.